Hola mis amores, bienvenidas una vez más. El día de hoy les traigo este look de maquillaje de los ojos. Es un maquillaje inspirado en una fotografía de Instagram. Por aquí les voy a estar dejando la fotito de la muchacha que fue inspirado este look de maquillaje. Y bueno mis amores, en este video solamente van a estar viendo el look de los ojos. Ya que próximamente en el próximo video le grabé lo que es mi rutina de maquillaje del rostro. Así que pendientes al canal. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos. Y no olvides también de darle a la campanita para las notificaciones. Así que cuando vaya a bajar este video de mi rutina de rostro de maquillaje, rapidito YouTube te notifica el día que lo baje. Así que muy pendientes al canal para ese video. Ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar con el tutorial. Bueno, espero que no se asusten con este acercamiento que les hice. Vamos a estar bien, bien, pero bien íntimos aquí. Van a ver todas mis imperfecciones. Pero vamos a tratar de recrear un más o menos. Voy a comenzar a utilizar este color que se llama Universal. Con esta brochita de Mórfila M200. Y este va a ser mi color de transición. Lo voy a estar aplicando lo que es arribita de la cuenca. Recuerden, ya que es el color de transición, tienen que aplicarlo bien suavemente. No cojan de una vez mucha sombra, mucho producto. Ya que esta sombra pues tiene que ser pues más, la más suavecita. Y después más o menos pueden ir montando lo que es el color. Déjame ver si le bajo un poquito la densidad. Para que aprecien mejor lo que son los colores. Porque yo sé que las luces se comen muchísimo los colores. Bueno, ahora voy a ir por este color que se llama ORB. Y este lo voy a estar aplicando en la cuenca del ojo con esta brochita de Costar Essence. Dice que es la BR250. Esta también la voy a estar aplicando lo que es aquí en el doble ser párpado. Difuminándolo lo que es hacia abajo, no tanto hacia arriba. Y lo voy a estar aplicando de esquina a esquina. Nuevamente voy a intensificar el color. Voy a coger la brochita anterior y sin ningún producto voy a difuminar entre el color de transición y este color que aplicamos ahora. Voy a coger un poquito de color de transición. Si ve que se perdió, no se preocupen, pueden aplicar un poquito más. Y difuminar. Ok, ahora con el mismo pincel de Costar Essence voy a coger este colorcito que se llama SPICE. Y este lo voy a estar aplicando en todo el párpado a toquecitos como ven. Voy a volver al otro pincel de Morphe, el M200. Voy a difuminar un poquito, bien levemente. También voy a estar tratando de llevar este color lo que es en el párpado inferior. Conectándolo. Yo voy a estar aplicando este eye pencil de Urban Decay. Voy a estar aplicando lo que es mi línea del agua inferior y exterior. En la foto ella no se ve que ocupa lo que es un delineado así oscuro, pero yo no necesito. Bueno, voy a coger este color que se llama Toast con un lapicito así de estos angulares. Voy a estar difuminando un poquito lo que es ese delineado que aplicamos lo que fue en el párpado inferior. Voy a difuminar ahora ese marrón oscurito. Bueno, ahora voy a coger el color ORB. Y lo voy a aplicar nuevamente aquí. Todo este tiempo yo pensando que estaba grabando y no estaba grabando. Les decía que voy a estar aplicando brillito lo que es aquí, como mira. En el centro del párpado porque ahí ella tiene glitter también. Así que yo estoy utilizando este de Urban, el color aquí doradito. Bueno, antes de continuar y terminar lo que son con los ojos, voy a hacerme lo que es el rostro. Este lo voy a estar grabando en otro video que van a estar viendo próximamente. Así que voy a volver con ustedes ya con el rostro hecho para terminar los ojos. Voy a utilizar este iluminador de ELF que se llama el Moonlight Pairs. Y lo voy a estar aplicando lo que es en el huesito de las cejas con este lapicito de Morphe que es el M167. Y también lo voy a estar aplicando lo que es aquí en la esquinita del lagrimar. Y un poquito también de este brillito lo que es en el lagrimar. Bueno, me pasé. Me eché también en este lado aquí. Me gusta el brillo. Bueno, ahora vamos para lo divertido, las florecitas. Para eso voy a estar utilizando lo que es estos delineadores de NYX, los Vivid Brights. Para eso voy a estar utilizando el color White y el color Vivid Hollow. Me, 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 me. Me, 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 me. Bueno, trates que quedaran más o menos iguales. Pero ahí vamos. Vamos ahora a utilizar unas pestañas postizas. Voy a estar utilizando Estas Lily Larches Estas son en el estilo Miami Bueno Estuve aplicándome Unos que otros puntitos Por aquí debajo de La ceja No sé si lo logran ver Aquí En la foto no lo tiene la muchacha Pero yo quise No, no, para mí que Yo necesitaba Añaderle algo más extra Así que le puse eso Porque como que No se necesitaba eso Y bueno mis amores Este fue el resultado final Espero que les haya gustado Esta recreación De este lón de maquillaje Si fue así No olviden de regalarme Su dedito arriba Bueno mis amores Las quiero un montón Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Eso sería todo Las quiero un montón Y las voy a estar viendo En un próximo video Que además las bendiga mucho Un besote Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!